Es una putada porque la gente dice, no es que si existieran los alienígenas, ¿por qué no dan la cara delante de todo el mundo? ¿Por qué no se aparecen de una vez por todas delante de toda la humanidad? En una conferencia en la FNAC, por ejemplo. Hay contraje, los marcianos, nos hemos aparecido ahora. No, no se aparecen, siempre se aparecen delante de un gañán. Siempre se aparecen delante de un gañán, igual que la Virgen. Se ve que se ponen de acuerdo. No sé si habrá horarios. A lo mejor la Virgen y la Virgena están diciendo, ¿No te aparecen el Baito, o no? Déjame el jueves, ¿qué me voy a aparecer yo? ¿Qué es que el lunes me viene mal? ¿Cuál es que voy a hacer puente? Yo me voy a aparecer el jueves. Y el pobre de la Virgena, o sea, el pobre de la Virgena, espero por su vez que no sea el mismo gañán al que se le aparecen las dos personas. Es decir, la Virgen y los alienígenas porque el gañán tiene que estar yo diciendo, ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! 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 ¡Outro ¡No!